Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy y como lo pudieron ver en el título de este video, les tengo la reseña de la base nueva que Kylie Jenner Cosmetics nos presenta, que ustedes recordarán que cuando esta marca recién se lanzó y por muchos años le hicimos reseña absolutamente a todo. Después, cuando los lanzamientos se empezaron a convertir en algo muy frecuente, empezamos a escoger a qué le hacíamos reseña y a qué no. Y ya en fechas recientes sentí que ustedes se me desengancharon y era algo que ya no les interesaba tanto, entonces dejamos de hacer las reseñas de Kylie. A este punto ya ni siquiera me acuerdo qué fue lo último que tuvimos en reseña, pero voy a echarme un clavado en la biblioteca de YouTube. Ustedes aquí tendrán el thumbnail y también el enlace por si quieren ver esa última reseña. Pero chicos, algo pasó con esta base, algo les estuvo llamando la atención que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo esta reseña. Tengo aquí la Power Plush, la cual estuve comprando en dos tonalidades. Vamos a ver a cuál le atino. Compré también la brocha que, digamos, es la herramienta sugerida para esta base. Y ya que iba a ser esta orden, estuve comprando otras cositas de las cuales también estaremos platicando a lo largo de este video. Y chicos, este en particular es uno en especial. Estoy volteando aquí a ver el monitor porque finalmente estoy grabando desde la nueva cámara. Quería empezar a grabar con este nuevo artefacto desde que comenzó el año, pero la verdad sí ha sido un proceso de aprendizaje. Que si el alambre que conecta al monitor es uno diferente. Los lentes también, todo se tuvo que comprar nuevo porque los lentes de esta cámara no son los mismos que se usan con la cámara anterior. Pero chicos, esperando que puedan apreciar un poquito de mejora, una mejor calidad de imagen básicamente, me hace bastante ilusión. Ahora, ¿va a ser un cambio completamente radical? No, porque nuestra cámara anterior y nuestros lentes pasados la verdad también eran bastante buenos. Pero yo estaré escuchando o más bien leyendo todo lo que ustedes tengan que decirme como siempre en los comentarios de abajo. Sin hacerles esta introducción más larga y sin más preámbulos, los acerco un poquito y vamos a comenzar. Y antes de comenzar con la base, chicos, nos vamos a ir aquí al sitio en línea para ver las promesas, las especificaciones. El nombre de este producto es el Power Plush Longwear Foundation que promete durar en nuestra piel siendo súper ligera hasta 12 horas. Vámonos aquí a ver un poquitito más al respecto. Tenemos aquí todas las tonalidades que la verdad lo que es el rango me pareció bastante interesante porque como lo vemos en otras marcas, digamos que hay cinco categorías de tonalidades que vendría siendo Fair, Light, Medium, Tan y Deep. Y dentro de estas tonalidades es que nos vamos a encontrar ya los subtonos. Aquí todo lo que tenemos en Fair, en Light, que es justamente en donde yo entro, Medium, Tan y por acá tenemos Deep. El costo de esto es $36 dólares. Como les digo, promete durar 12 horas sobre nuestra piel y ser muy cómoda. Tenemos aquí los ingredientes. Los sellos es Vegana, Cruelty Free, Paraben Free y Clean. Y un poquitito más abajito tenemos un tutorial de cómo ir aplicando este producto junto con otras cosas que están disponibles en el sitio. Vemos que ahí estuvieron utilizando la brocha. Dice que con uno o dos pumps en la parte de acá de la mano o en una paleta, eso es lo que necesitamos hasta para bajar al cuello. En la parte de más abajito vamos a tener un poco más de información. Dice que es Medium Buildable Coverage. Esto es importante de saber, chicos, porque necesitamos saber cuál va a ser la cobertura para saber cuál es la promesa y lo que podemos esperar. Aquí dice que es cobertura media y que puede ser construible, que va a tener un terminado natural, un terminado como de satín, las 12 horas, es hidratante. Dice aquí que contiene propiedades que estiran con nuestra piel y 100% shade match guarantee. Oh my God, ahí se me enredó la lengua. Esto, chicos, quiere decir que si los tonos no nos quedan o el tono que compramos no nos queda, pues podemos hacer ahí un cambio. Tengo estos dos tonos que fueron los que estuve pidiendo en las tonalidades 3N y 4N. Estos tonos entran dentro del rango de light. Usualmente yo entro en los neutrales, ni cálida, ni tampoco muy fría. Vamos a ver qué tal. Y en pantalla ustedes en estos momentos estarán viendo la cajita, el 360. La caja es muy minimalista. En este rosita que ha caracterizado la marca, en la parte de arriba tenemos el tono. Y una vez que sacamos el producto, en ese mismo tono tenemos la tapita. El envase es de vidrio. Los envases de vidrio siempre se habrán de sentir como más lujosos. Ahora, ¿es algo exclusivamente de marcas de lujo? No. Vamos a encontrar marcas económicas, hasta como Wet n Wild, que manejan unos envases similares. Y así a simple vista me recordó un poquitito los envases de Fenty y también los de Gucci. Y diciendo y haciendo, aquí me estiré a mis cajoneras para poderles presentar estos envases. Entonces, no son iguales. No pudiéramos decir que es una copia o un dupe, pero digamos que tienen una vibra similar. Esto de Fenty que tengo por acá no es la base. Este es el primer, pero esto de Gucci acá, eso sí es la base. Y aquí se los muestro un poquitito más de cerca para que alcancen a ver. Y qué bueno que estuve comprando dos tonalidades para poderles hacer este video. Porque nada más viendo aquí el tono, sí siento que el 4N me pudiera quedar un tin más oscuro. 3N creo que pudiera acercarse a lo que es mi tono de piel. Vamos a hacer swatches. Y saquemos aquí por lo pronto un poquito. Esta es 3N. Y la 3N se me ve justamente así. Vamos a ver ahora la 4N. Que honestamente, para hacer tonalidades neutrales, las siento como medias amarillitas, queriéndole tirar un poco a las cálidas. Y a este punto no sé cuál me pudiera ir mejor. ¿Cómo las ven chicos? Uy. No estoy muy segura a este punto. Ok, esa creo que se alcanza a ver mucho. Creo que la otra se pierde más. Vámonos con la 3N. Y que para aplicar este producto, sí me voy a estar apoyando de mi Viri Blender. Muy probablemente, sobre todo al final para pulir. Pero la aplicación inicial la vamos a hacer con esta brocha. Esta es la brocha 01. Y creo que en realidad no tiene como un nombre en particular. Dice aquí en la descripción que es una brocha que tiene cerdas bastante, bastante densas. Y que esto nos va a ayudar a que de una manera que sin esfuerzo las bases líquidas se vayan a nuestro rostro. En la parte de atrás vemos que es vegana, cruelty free, que esto es algo que se ha repetido mucho, sobre todo después de la adquisición de Coty, del rebranding que tuvieron. Porque una vez que Coty compró la mayoría de las acciones de la marca, recordemos que ahora Kylie Jenner tiene como socios mayoritarios a las personas del imperio de Coty. Entonces tuvieron que hacer una reformulación y muchos estuvo hablando que fue más que nada porque iban a ser ahora la marca más limpia, más vegana. Pero lo que se rumora, no estoy diciendo que esto es cierto, pero lo que se rumora es que la compañía anterior, los laboratorios anteriores, que son los mismos de Colourpop, no les permitieron seguir utilizando las fórmulas que ellos ya traían. Entonces por eso tuvieron que volver a hacer todo de vuelta y la excusa, la razón, la lógica que se dio fue más que nada que era para hacer la marca más limpia, más cruelty free. Y de todo esto les tengo un video chicos, el cual estará apareciendo en pantalla. Si ustedes tienen curiosidad de saber más acerca de esta adquisición de marca, cuál fue la cantidad exorbitante de dinero, qué significa, que es todo esto de los socios mayoritarios, minoritarios y creo que es un video que vale mucho la pena ver si ustedes se quieren empapar. Traté de presentárselos en ese tiempo con la mayor información posible, entonces les digo, eso estará apareciendo en pantalla. La brocha es linda chicos, no les voy a decir que es algo del otro mundo, claro que no, pero es una brocha bonita y saben que sobre todo la brocha, vean ustedes aquí esto y es una cosita de nada en cuestión de tonos, pero esto me parece rosa y esto de por acá ya me parece más como un color moradito muy, muy claro. Miren, se los voy a presentar aquí más de cerca. Yo no sé si soy la loca de las tonalidades y que me fijo mucho, mucho en estos cambios, pero yo siento que esto ya es más morado. ¿Y saben qué vamos a hacer? Como ninguno de los dos tonos me convencía del todo, voy a poner un pump de 3N y un pump de 4N y a lo mejor algo así en medio es lo que me va a terminar quedando mejor. La fórmula es bonita. Y voy a empezar a aplicar en diferentes partes del rostro en donde digamos quiero más cobertura. Y déjenme decirles que considero que dos pumps es más que suficiente chicos, yo creo que con pump y medio hubiera podido llevarme esto. ¿Y cómo van viendo ustedes? ¿Saben que de entrada la siento un poco más densa de lo que me imaginaría en una base de cobertura media? Entonces no es tanto como de ligera a media, es más media queriéndole a tirar completa. Y aquí sacándole la vuelta a las cejas chicos, que no quise comenzar este video sin mis cejitas. Además de que últimamente me he estado haciendo el maquillaje haciendo cejas primero, antes que base, antes que todo. Y la verdad chicos, esperando que ustedes puedan apreciar lo mismo que yo y sabiendo que a mí ni siquiera me gusta aplicarme este tipo de productos con brocha, la base es bonita, es súper bonita, tiene como que una textura muy agradable, se ve muy linda sobre el rostro. Voy a bajar aquí lo que es mi cuello de tortuga y creo que sí le atinamos bastante bien al aplicar ambas bases. Digo, ya que tengo las dos bases, pues es manera de aprovecharlas. Tiene un olor, un aroma muy muy sutil, casi imperceptible, pero sí les tengo que decir que tiene un aroma, porque sé que hay personas que son muy delicadas al respecto. Yo estoy como que en medio chicos, a veces el asunto me molesta, a veces no. Aquí voy a hacer un rebote con mi esponja, como para pulir un poquitito más, pero honestamente ni siquiera siento que hubiera sido algo necesario. ¡Qué sorpresa chicos! La base es definitivamente bonita. Me acerco aún más para que alcancen a ver. Vean como, al menos para mí, no tengo algo de imperfección que me moleste mucho, digamos, que necesite o que sienta que necesite mucha base para cubrir, realmente no. Pero a mis gustos y a mis necesidades, la base es súper bonita. Creo que ya con estos rebotes ha quedado bastante bien. Y aquí un poco más de cerca les enseño, antes de poner absolutamente nada más. Y definitivamente tiene como este efecto radiante. Es humectante. ¡Qué sorpresa chicos! ¡Qué sorpresa! La base es súper bonita. El corrector y el polvo que voy a estar utilizando aquí en combo, son productos que ya tengo súper probados. Aquí, en donde quiero que esté el enfoque, es en la base. Entonces, déjenme hacer por aquí unas correcciones rapidito. Chicos, apagué la cámara por aproximadamente 10 minutos, porque me entraron unos mensajes que tenía que atender. Y quiero que vean cómo se ve esta base sin fijar 10 minutos después. No siento como que haya un cambio muy grande, pero a veces unos cuantos minutos después nos ayuda para ver cómo esta base empieza a querer, cuando sucede, oxidarse sobre el rostro. Pero bueno, la base bastante bien. Vamos a movernos hacia otra categoría de producto. Que saben que estos sonaron más en redes sociales, al menos más que otros productos que han pasado desapercibidos. Estos son los Glow Balm de Kylie, Kylie Jenner Cosmetics, que son productos que van para las mejillas como rubor y también para los labios como bálsamo. Estuve comprando dos tonalidades. Saben que los empaques de este lanzamiento son como más, se me figuran como más retro, más como de los años 70, tanto lo que es el fondo de la cajita, como también el font o la tipografía. Y los empaques en sí que ustedes estarán viendo más de cerca son bonitos, chicos. Nada revolucionario. Vemos este tipo de componentes en otras marcas más económicas. Beauty Creations tiene sus rubores, creo que en polvo, en un componente parecido, solamente que es más cuadrado, pero digamos que de un material similar. Este de por acá se llama Way to Glow, que digamos que es un rosa, entre un rosa y un durazno. Entonces es una tonalidad más neutra, ni cálida ni fría, pero algo más frío sí vamos a tener por acá, en este que es más rosita. Este se llama Pink Me Up. Y usando esta brocha de Rare Cosmetics, que las brochas para productos de rostro de la marca de Selena Gomez me fascinan, vamos a poner un poquitito de Way to Glow. Y este lo vamos a poner aquí a toquecitos. Como podemos ver, el pigmento no es muy fuerte. Es de estos productos más construibles, que a mí en particular me gustan un montón. Personas que sí disfrutan más de productos que, bam, pigmenten de una, esto no les va a gustar, pero creo que la descripción aquí es adecuada, porque dice que es un bálsamo. Entonces estamos hablando de algo más ligerito. Ay, ¿por qué me empiezo a hacer de lado? Cuando me empiezo a hacer de lado, a Diego le da algo cuando está en edición. Para probar los dos, chicos, ahora vamos a probar Pink Me Up. Y este lo voy a llevar un poco más arribita, digamos aquí casi llegando a la línea del cabello. Entonces ven este más neutro, más casi que cálido, y este de por acá más frío. La diferencia no es súper obvia a la vista, porque pues obviamente estamos con productos que son no tan tan pigmentados, pero este al ser un tono más fuerte, digámoslo así, pigmenta más. Curiosamente, y me fascinan este tipo de tonos entre los dos, chicos, y ahorita me difumino esto, de entre los dos me quedo con Way Too Glow. Siento que es súper bonito. De estos productos que casi que se ponen solos, y que es difícil como echar a perder en aplicación, pero aquí voy a hacer unos rebotes de Beauty Blender, y regreso a esta tonalidad que fue la que más me gustó, Way Too Glow. Usando este bronzer de Chanel, voy a hacer un contorno muy rápido, chicos, también en crema. Quiero que todos los productos que traiga el día de hoy estén en crema. Y el contorno, chicos, siento que es algo que no me puede faltar, porque no solamente le da un poco de forma al rostro, digamos, a modo de contorno, sino que también le da, en mi caso, como cierta calidez. No nos vemos tan planos, digamos, como una caricatura en 2D. Y para tratar de mantener mucho de este maquillaje glowy, voy a estar fijando levemente con este polvo de Charlotte Tilbury. Con más que nada voy a enfocar debajo de los ojos, tantito por arriba también, y una cosita de nada al centro, chicos. Nariz, centro de frente, y ya sin tomar más producto, esto me lo llevo chispeado por todas partes en el rostro. ¿Qué les parece? La verdad, estoy bien sorprendida, chicos. No tenía como mucha expectativa, ni para bien, ni para mal, acerca de esta base. Y me ha terminado gustando un montón. Fuera de cámaras, me voy a hacer algo sencillo en los ojos y regresas. ¿No les ha pasado, chicos, que tienen ciertos productos en su colección de maquillaje que tienen que forzarse a hacer a un lado porque si no, lo usarían todos los días? Y tienen que tener como cierta variedad y rotación. Bueno, chicos, ese es el caso de esta, que es una de nuestras sombras líquidas cromáticas, que la intención en diseño de esto es que funcionara perfectamente como una sombra líquida, pero que también funcionara como delineador, y así que pudiera ser un producto que le llegara a personas, no necesariamente de todas las edades, pero diferentes condiciones de párpado. No quiero utilizar el término que va por edad porque no todo el mundo tiene el mismo tipo de piel. Para personas de párpados súper firmes, que sí, lo usual es que personas muy jóvenes tengan los párpados súper firmes. Esto es una cosa divina. Para personas que ya sea por tipo de piel, que si tienen párpados encapotados, o a lo mejor por edad, que ya esos párpados como los míos ya no están tan firmes, esto como delineador, chicos, es un infarto. Y desde que lo pude empezar a usar, porque pues ya lo tenía en mis manos desde tiempo, es algo que me tengo que forzar a no usar, porque si fuera por mí, chicos, este sería mi maquillaje de diario. Un súper delineado en negro, mi cat eye, y haciendo esta iluminación en delineado, divina. Pero ok, vamos a enfocarnos en lo que tenemos en mano. El maquillaje, chicos, se sigue viendo súper bonito. Siento que es bastante favorecedor. Y tengo otro combo que mostrarles en este video. Este de por acá es uno de sus labiales en mate. Este es en el tono Coco K. Que quise comprar este, porque recordemos que Coco K fue uno de los primeros nombres en sus labiales líquidos que secan en mate. Era Coco K, Candy K, Mary J, y creo que había otro más. Coco, Candy, Mary J. Uy, siento que había otro con K, pero no recuerdo cuál es. Entonces, que hayan sacado esa versión, chicos, en mate, me gusta. Y algo que también es relativamente reciente en cuestión de lanzamiento son los lápices delineadores. Sonaron mucho en redes sociales. Aquí les voy a estar poniendo un videíto de estos de contenido cortito, en donde estos lápices estaban comparando mucho con los de Urban Decay. No, perdón, con los de Urban Decay. Y no, con los de Make Up For Ever. Con los de Make Up For Ever. Porque tenían o tienen más o menos el mismo estilo, que es como si fuera un lápiz, justamente así de madera, bastante minimalista. Este lo estuve comprando en el tono Smitten. Y siento que este va a ir bastante bien con el labial líquido en mate que estuve eligiendo. Así que si no, esto se va a los labios. Y vean, así es como se ve. Todo esto es lo que delineo por debajo de mi línea natural. Y que a modo de mini tutorial o digamos un tip, si ustedes van a delinear por debajo o por encima de la línea natural, esto me gusta hacerlo a mí y he visto que es más favorecedor cuando se hace en la parte central, pero en la parte de las esquinas ya ahí sí se sigue la línea natural. Porque a la hora que relajas el labio, esta parte de aquí se puede ver media curiosa. Entonces, la parte central, sí por debajo, abajo y por encima, arriba, pero las comisuras, las esquinas ya siguiendo la línea natural. Y esta parte central, importante rellenar ese huequito. Y en primeras impresiones, el color, chicos, es súper bonito. Es uno de estos rositas mauve que ustedes saben me gustan un montón. Es un tono bastante favorecedor, lo siento, en diferentes tipos de piel. Y en cuestión de calidad del lápiz, lo siento firme, no tan duro, suave, pero que tampoco se resbala. Entonces, creo que es un buen término medio. Aquí tenemos la barra, chicos. No hay mucho que platicar acerca de ella. En lo que es la parte del bullet es en donde tenemos el nombre de la marca que viene siendo Kylie. Aquí les enseño esto un poquito más de cerca. Y sí, definitivamente esto va a combinar bastante bien. Uy, es bien suavecito, chicos. Súper suave. Muchísimo más suave de lo que pensé. Es demasiado suave. Usualmente los labiales mate son un poquitito más duros y esto hace que sean como de más alta duración, que se queden más tiempo sobre nuestros labios. Esto, la verdad, no tendría ni que hacer una prueba. Por experiencia, sé que algo que es tan exageradamente suave, esto ni siquiera lo llamaría mate, lo llamaría satinado, algo tan exageradamente suave, pues a la primera que tomes agua lo empiezas a soltar. Y así, con maquillaje terminado, chicos, pasemos a las poses de Beauty Vlogger por primera vez con esta, nuestra nueva cámara, nuestra quinta cámara fija. Pensamientos finales, chicos, y para cerrar este video, muy enfocados en la base, la Power Blush Longwear Foundation ha sido tremenda sorpresa. No puedo ni siquiera recordar cuándo fue la última vez que probé algo de la marca que me haya realmente gustado mucho. Esto, chicos, es bueno, vale la pena, deja la piel bonita. Importante recordar que sí es cobertura media, también es construible y honestamente creo que sí hace justamente lo que promete. En cuestión de tonos, pues ya que tengo los dos tonos utilizados de esta manera, siento que me fue bastante bien. Miren, ya de ratito, ¿cómo sienten ustedes el tono? Platíquenme en los comentarios de abajo si cuando hice los swatches ustedes sienten que me inclinaba más hacia un tono en comparación del otro. De ser que en medio es en donde está mi tono, pues ya tengo estas dos bases que puedo ir aprovechando por igual. Lanzamientos anteriores, los bálsamos para las mejillas y los labios, siento que son bastante buenos. Uno que seguramente voy a seguir usando cuando quiera algo dentro de estas tonalidades. Es way to glow, es súper bonito, ojo para las personas que tienen el gusto de productos un poco más pigmentados. El pigmento de esto es de ligero, construible a medio y nada más. No es un producto que nos va a dar mucho y sí definitivamente les tengo que decir que esto se va a gastar rápido porque simplemente ahorita siento como que ya me falta como un pequeño retoque el cual puedo hacer rápidamente aún encima de polvo y se ve súper bonito. pero sí, el pigmento aquí es ligero. Esto tiene sus pros y sus contras, me va a permitir trabajarlo mejor pero definitivamente se va a gastar más. La brocha siento que es linda, no la considero algo necesario, siento que hay mil y un brochas con esta densidad, no es algo que me brinque o que me llame la atención que sea muy superior a muchas otras cosas que tenemos en el mercado. Entonces, si ustedes tienen una brocha Kabuki de la densidad o más bien del grosor que sea les va a funcionar perfecto, es buena, claro que sí, pero nada del otro mundo. En cuestión de los labiales, el lápiz me gustó mucho, sobre todo creo que el tono me gustó un montón. El labial en barra para nada lo pudiera considerar como mate, definitivamente es atinado, aún sabiendo que todas las barras no son completamente mates. Para tener un labial que sea 100% mate tiene que ser un labial líquido, pero esto chicos, desde que lo apliqué resbaló mucho. En una marca digamos como MAC, esto se consideraría satinado, no amplified, pero sí satinado, nada que ver con mate. Además de que la textura es demasiado suave, casi como mantequilla, a diferencia de que usualmente con las barras en mate, pues estas son más sólidas. Y chicos, hasta aquí mis opiniones y mis apreciaciones, como siempre con mucho respeto. Quiero saber lo que ustedes opinan en los comentarios de abajo, pero bueno, yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video. Acuérdense que hay videos nuevos en este canal todos los martes, los viernes y los domingos 3 de la tarde, hora del centro. Los quiero mucho chicos, cuídense. Bye.